Gracias, Presidente. Bueno, primero quiero decir por qué quiero ser fiscal de este caso de antejuicio. Por mi aversión y mi lucha contra los terroristas pandilleros. A mí no me interesa el tema del doctor Quijano. Mi interés principal va en el accionar de las pandillas en este país que lastimosamente han infiltrado la política. Quizás cometió un error en no haber cabildeado con los diferentes grupos parlamentarios que me dieran los votos, porque yo creí que iba a ser natural el apoyo de todos. Pero hoy, públicamente, diputada coordinadora del grupo FMLN, Nidia Díaz, le pido que me den los 23 votos para ser el fiscal en la comisión de antejuicio contra Norman Quijano. Le pido que me den los 23 votos. No la voy a defraudar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y mi mejor trabajo. Gracias.